Muy buenas noches, tengan todos ustedes a esta nueva sesión de lecturas críticas del Colegio Abierto de Filosofía. En esta ocasión vamos a tocar a un peso pesado de la filosofía moderna que es Immanuel Quant, que hace poquito estaba cumpliendo también una conmemoración de los 300 años de su producción intelectual, pero en este caso de los 300 años que él cumplió en la elaboración de todo este contenido que vamos a tratar, que es sobre todo la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Me acompañan en esta transmisión especial Andrés Canseco, Marco Antonio del Río y Mario Mercado. Andrés, ¿cómo estás? Querido Inar, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches Mario, buenas noches Marco Antonio. Un gusto estar aquí para hablar hoy de Immanuel Kant y, por supuesto, un saludo a todas las personas que se dan el tiempo para vernos en vivo, para seguirnos a través luego de YouTube, para escucharnos por Spotify o por donde sea que les lleguen estas cosas. Así será, pues tenemos varias plataformas para que nos puedan escuchar y poder criticarnos, evidentemente, así como una acción kantiana del Zapere Audé. Mario Mercado, ¿cómo estás en esta noche? ¿Qué tal, Inar? Profesor Marco Antonio, Andrés, y bueno, un saludo a todas las personas que están atentas a cada intervención y comentario y crítica del libro que venimos haciendo mes a mes, bueno. Un saludo, Gordial. Muy bien, con las palabras, Marco Antonio del Río, ¿cómo se encuentra hoy? Buenas noches, Inar, buenas noches, estimados, con tertulios, y buenas noches, pues, a todas las personas que tan gentilmente y con disposición están dispuestos a escuchar el diálogo que vamos a tener. Esperemos que sea de provecho para todos. Sin duda alguna, será de provecho para varios, porque, como decíamos, Immanuel Kant es un peso pesado de la filosofía. Ahora, acordémonos que Immanuel Kant, para dar un poquito de contexto, nació en 1724, se cumplió hace poquito, el 22 de abril, 300 años de su nacimiento, murió en 1804, y fue no un escritor, por decirlo así, que publicó a temprana edad, sino todo lo contrario, fue un escritor que publicó a una avanzada edad. Se cuenta varias cosas sobre Immanuel Kant, que nos hace evidentemente reflexionar sobre su comportamiento. Les cuento un chisme que tal vez no es muy conocido, porque el chisme más conocido es que modificaban o calculaban la hora los ciudadanos de Königsberg cuando Kant pasaba por la plaza. Pero hay otra que lo describe de manera muy ejemplar, y me permito a ustedes, para luego darle paso a Andrés Canseco, sobre las interpretaciones que habrá sobre la metafísica de las costumbres, el siguiente chisme. Y se cuenta que Immanuel Kant, por ejemplo, fue una persona bastante recatada, y se acercó una chica que quería casarse con él, y le ofreció matrimonio. Kant le dijo, bueno, espéreme un tiempo prudente, lo voy a reflexionar, lo voy a pensar críticamente, y Kant no lo pensó ni un día, ni un mes, sino que le pasó todo un año de reflexión. Y al final Kant va, le toca la puerta a la señorita que se había animado en esta oferta matrimonial, y Kant le dijo, después de que ella abrió la puerta, le dijo, mire, después de pensar profundamente sobre su propuesta, perdón, le tengo que decir lo siguiente, no, no me casaré con usted. Y fue después de un año, lo cual nos da a un pensador muy, muy particular. Podemos, por tanto, comenzar, Andrés, a retratar esta vida curiosa de Immanuel Kant, que tiene mucha relación, evidentemente, con su obra, la cual estamos tratando en esta noche. Andrés. Un segundo, ahora sí. Sí, a ver, es muy interesante lo que mencionas, no solamente por los avatares de la vida de Kant, sino porque además, como hemos hecho con otros autores de nuestro ciclo, nos marca un poco la influencia que tiene su vida, su contexto, y en este caso, su forma de ser sobre su filosofía. Mencionabas el asunto del reloj, mencionabas también el tema de su vida personal, y hay, claro, y hay que añadir también que a diferencia de otros filósofos, como el caso de Nietzsche, Rousseau, o tantos otros, inclusive Tomás Abraham alguna vez dijo que la filosofía es un ejercicio aeróbico, que les gustaba la montaña, que les gustaban los bosques y demás, o podemos retroceder incluso a Aristóteles y a los sus padres peripatéticos. Kant no, Kant era un sujeto que no viajó, no estuvo en guerras, no estuvo en ese tipo de cosas, sino que era otro tipo de hombre, de filósofo, y que, por supuesto, también ahí tiene que ver, seguramente, las cuestiones culturales, esa ilustración alemana, muy diferente, seguramente lo comentaremos en otro momento, de la francesa, de la anglosajona, esa vida de este hombre tan peculiar, y cómo se nota, no solamente en sus ideas, porque si uno le canta tan bien, se nota en su estilo. Y a medida que vayan pasando los minutos, seguramente vamos a ir diseccionando un poco este libro que nos toca hoy, de la fundamentación de la metafísica, de las costumbres, pero ese rigor, de repente, que tenía en su vida, se lo nota en su estilo, independientemente de que nos guste o no alguna de esas cosas. Y marca un poquito ya, para hacer un enlace a este libro y a las cuestiones de la vida de Kant, eso, qué es lo que lo hacía feliz. Suponemos que Kant era feliz así. Y es una de las primeras cosas de las que se habla en el libro. Al igual que pasaba con Aristóteles, como lo veíamos en la segunda sesión, el tema de la felicidad juega aquí un papel importantísimo en la filosofía. Tanto así, que aparece relacionada la idea de lo que uno debe hacer. Porque Kant va a decirnos, en una de las primeras partes del libro, que un hombre debe cuidar su felicidad. Debe cuidar su felicidad porque esa es una de las principales maneras de básicamente estar bien, asegurar esa felicidad, casi como un deber. Porque si uno no está contento con lo mismo, va a ser mucho más fácil que tenga necesidades, que vea sus derechos y puede infringir así sus deberes. Puede faltarle a sus deberes, a las cosas que no debería hacer, a las formas de comportarse porque se ve descuidado. Si uno no se siente feliz, es más difícil que siga con su deber. Y esta es una reflexión que, aunque parece obvia, parece una cosa de preorgullo, tampoco lo es tanto. Porque ¿cuántas veces relacionamos la felicidad al deber nosotros? Muy pocas. De hecho, una de las cuestiones muy de este tiempo, no solo de este tiempo, digamos, que se ha acelerado en este tiempo, es que la idea del deber nos produce molestia. Por lo contrario, es por lo contrario de lo que decía Kant, nos produce molestia, nos produce algo de, no nos ofusca, porque decimos que es como una limitación a nuestra libertad, de la que también hablaremos seguramente más adelante desde la óptica kantiana. En cambio, para Kant no, para Kant, este deber, esa cuestión está relacionada a la felicidad. Es más, insisto, ser feliz, cuidar mi felicidad para que esa, cuidar esa felicidad para que esa tendencia hacia esa misma felicidad me lleve a obrar bien. Y por supuesto, esta, esto, esta felicidad, y ya lo vamos a ver porque también tiene que ver con una cuestión básica que es la ética, debe transmitirse o debe explorarse también en la faceta de la convivencia. Claro, y si por ejemplo Kant, en su forma de pensamiento y en la obra misma, menciona un ejemplo, que es lo que él dice, las escrituras, no depende de la traducción, pero dice las escrituras, menciona, por ejemplo, el famoso hecho de amar al prójimo. Y uno primero que dice, amar al prójimo, sí, si ha conocido un poco de los principios religiosos, dice amar al prójimo es un deber, pero si un disecciona esa idea, dice, el amor no puede ser impuesto, no puede ser una obligación, por definición. Y ahí, por ejemplo, para que, lo digo como una de las tantas cosas, para que veamos cómo eran los razonamientos kantianos, el diferencia, dice, el amor práctico y el amor patológico. Ese amar al prójimo no es patológico, es práctico, es porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con el deber. Entonces, así nos vamos a encontrar con varios conceptos que, insisto, aunque podamos encontrarles algunas cosas que nos gustan, que nos sorprendan, otras que no, nos muestran la rigurosidad y el, y eso es lo que alguna vez hemos hablado, esa labor de estos grandes pensadores, más en esta época de la ilustración, de tratar los conceptos, de manejar las abstracciones en un nivel más de profundidad para una vida práctica. Lo hemos visto también con Aristóteles, pero acá en otra época, en otro tiempo, con otras problemáticas, también se nota. Se notará también en otras de sus obras, que seguramente, como ya mencionaba hace rato, es un pensador que escribió, ya un poco grande, está en sus cuestiones relacionadas a la filosofía de la historia, está en su famoso texto corto de la ilustración, deja esa impronta, deja ese sabor diferente, y que lo hace por tantas cosas, entre otras tantas cosas, lo que decía Einar, uno de los grandes gigantes del pensamiento. No cabe duda que Immanuel Kant es un parteaguas que divide la filosofía, la historia de la filosofía como la conocemos. Hay un antes y un después de Immanuel Kant por las reflexiones que elaboró él. Acordémonos que él va a ser uno de los grandes iniciadores, por ejemplo, del criticismo, como se lo ha denominado. Y esto tiene dos influencias, Mario Mercado. Por un lado, por ejemplo, tenemos el empirismo y el racionalismo. Dos tendencias que estaban muy de moda en la época de Immanuel Kant, y sobre todo en una época bastante convulsionada, porque acordémonos que estamos dentro de la revolución industrial. Por un lado, los racionalistas planteaban que a partir de la razón podríamos nosotros, pues, conocer todas las cosas que existen en este mundo. En contraposición, por ejemplo, los empiristas plantearán que es la experiencia a partir de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones, que conoceremos el mundo. Sin embargo, Kant va a tomar cierta distancia al respecto, y esa distancia es la que va a proponer al unir estas dos con el criticismo. Mario, ¿cómo podríamos reflexionar a partir de Immanuel Kant esta propuesta que nos está enunciando? Estás sin el micrófono, Mario. Caramba, gracias, Einar, perdón. Como vos decías, a partir de este criticismo que tiene Kant, él, si bien él empieza a escribir ya un poco de edad más o menos avanzada, tiene una vasta obra, y por lo menos leyendo este libro que hoy estamos tocando, uno ve esa rigurosidad, como bien decía Andrés, de sistematizar el pensamiento. En base a la obra que tocaba, que tiene que ver con la parte epistémica, la crítica de la razón pura, donde sintetiza ambas corrientes del pensamiento, el racionalismo, muy de moda por Descartes en su momento, y el empirismo, bueno, donde entran Luke, Hume, trata él, obviamente, de analizar, ¿no?, estas cuestiones, y él, evidentemente, cree que se puede alcanzar un conocimiento, pero un conocimiento limitado, ¿no?, de las cosas en sí, ¿no?, lo que se llama el nómeno, sino a partir de ciertas percepciones, ¿no?, podemos nosotros generar un conocimiento, tanto desde la realidad, las experiencias que nos suceden externas a nosotros, o la persona que quiere adquirir un conocimiento, y con relación a las cosas, ¿no?, para eso se utilizarán conceptos, se van a internalizar, pero será muy difícil poder conocer la cosa en sí, a lo que, evidentemente, ya otros pensadores, posteriormente, como Mario Bunge, criticarían, ¿no?, porque incluso creo que Bunge, en alguno de sus escritos, pone que Kant es parte de cierta irracionalidad, ¿no?, porque Bunge tiene otra visión epistémica de ver el conocimiento y en forma mucho más particular el conocimiento científico. Andrés hablaba que la fundamentación, bueno, aquí la obra, no la hemos mencionado, de repente, el nombre completo, Fundamentación para una Metafísica de los Costumbres, bueno, un nombre bastante largo, pero en síntesis lo que busca son principios para tener una buena vida a partir de una moral aceptable, si cabe el término, ¿no? Entonces, lo que hace es concebir una ontología o principios morales, pero que no tenga que ver, por ejemplo, a partir de una entidad metafísica divina, que pueden ser tranquilamente dioses, o que sea institucionalista, que puede ser a partir de ciertos credos o religiones que existen, sino a partir de una condición que tiene el ser humano. Esta condición, bueno, es la razón, por un lado, es que el hombre también es interegible y de que en el humano también cabría la autonomía, es decir, libertad, ¿no? Entonces, estos tres aspectos son muy importantes para que Kant, si bien no demuestra de dónde emergen, son, digamos, principios apriorísticos, pero que fundamentan lo que ya un poco hablaba Andrés, ¿no? Que tiene que ver con tratar de alcanzar una voluntad buena o una buena voluntad, ¿no? Y esto tiene que ver, esta fundamentación tiene que ver mucho con el deber y alcanzar ese deber tiene que ver con la utilización última de la razón. ¿Para qué es la razón? Bueno, Kant dirá que es para tener una voluntad buena, ¿no? También tiene que ver que el deber implica la búsqueda de una ley, ¿no es cierto? De una ley y también implicaría que cada acción que nosotros realizamos por esa buena voluntad tendría que ser un acto universal, ¿no? Y pensar que cada persona pueda aplicar ese mismo accional para hacer el bien, digamos, como bien decía Andrés, en esa convivencia o viviendo en comunidad con otras personas, ¿no? Bueno, esos son, de repente, algunos elementos iniciales que me gustaría por el momento describir y que se aplaude el esfuerzo, porque uno podría estar de acuerdo, ¿no? Con la visión de Kant, pero sin duda, cuando uno va leyendo el texto, bueno, por lo menos yo tengo una tradición de alianza de Roberto Aramayo, uno siente un profesor, ¿no? Con una persona que ha hecho un gran trabajo de pensamiento, de reflexión, de sistematización, y con una, con cierta dulzura, quiere llegar a un lector, ¿no? El libro, si bien de repente en algunas partes hay unos conceptos que podrían ser complicados para alguien que se está iniciando la filosofía, pero que el maestro Kant se esmera para que sea lo más entendible y digerible posible, ¿no? Para el lector. Mario Marcado nos mencionaba, por ejemplo, esa vida de profesorado que tuvo Immanuel Kant, pues enseñó entre 1755 y 1796 en la Universidad de Königsberg, hoy Universidad de Kaliningrado. Fue evidentemente un gran profesor de, no solamente de lo que él sabía, que su especialidad evidentemente lo podemos conocer por sus escritos, que era la filosofía, la historia de la filosofía, sino que también dio cursos como lógica, metafísica, ética, derecho natural, antropología, matemáticas, geografía física, teología natural, entre muchas otras. Fue evidentemente un erudito de su época porque leyó todo lo que se había escrito hasta ese momento. Por eso también mencionábamos que Kant fue este precursor del criticismo, Marco Antonio del Río, que al final de cuentas pues influyó tantísimo a otros filósofos. En este caso, por ejemplo, el caso de Hegel, que será un peso pesado también de la filosofía al plantearnos la dialéctica. Pero rescato lo que dice Marco Antonio en este primer bloque para preguntarle a Marco Antonio del Río y luego irnos por el libro que estamos tratando. ¿Cuál es esta distinción, Marco Antonio, entre lo númeno y el fenómeno? Entre esto que Kant, por ejemplo, nos los va a describir tan interesantemente con una pregunta muy interesante. ¿Qué podemos conocer? Porque, claro, Kant se preocupaba por el hecho de los otros autores que planteaban cómo conocemos de esta manera, de manera racional, el mundo, o de manera empírica, el mundo, pero Kant se preocupaba por el hecho de cómo conocemos las cosas, cómo nuestro cerebro, nuestra inteligencia, conoce el mundo y, pues, va a desarrollar estos dos conceptos que son fundamentales, el númeno y el fenómeno. Marco Antonio, ¿cómo entendemos esos dos conceptos que nos plantea Immanuel Kant? Bueno, es una... O sea, como ya se ha dicho, el pensamiento kantiano es un verdadero continente y, como alguien mencionaba, es un parteaguas, divide la historia de la filosofía. Muchas veces se puede hablar de la filosofía precantiana y a partir de Kant viene otra cosa. Y esta distinción que me está pidiendo Rosso, que más o menos elabore, es una cuestión muy importante. Pero antes de entrar en las definiciones, vale la pena darse cuenta que Kant fundamentalmente es un filósofo preocupado por lo que tradicionalmente ha sido el campo de, digamos, el campo de acción más puro de la filosofía, que era la metafísica. O sea, tenía una gran preocupación por la metafísica. Ahora, precedentemente había surgido un filósofo menos conocido, digamos, pero muy importante porque es una influencia directa en Kant, que es Wolf. Entonces, Kant va a ser una verdadera reacción frente a las ideas de Wolf. Ahora, dicho esto, lo que hay que tener claro es, en la historia de la filosofía, ubicar dos grandes tradiciones que se dan en la filosofía moderna. La filosofía moderna nace con Descartes. Leonel Descartes plantea lo que se llamó el racionalismo. La idea de que a partir del mero pensar, el hombre puede descubrir verdades fundamentales. Descartes pone en duda todo lo que sabe, todo lo que se ha escrito y dice, no sé nada, pero me doy cuenta, soy consciente que pienso. Ah, como pienso, ya tengo una primera certeza, existo. Sigue razonando de esa manera y dice, a ver, la idea de la percepción aparece en mi mente como algo indudable. Luego, algo perfecto existe, eso es Dios. Entonces, Descartes, y a partir de otros pensadores, por ejemplo, Spinoza, van a partir de la idea de que pensando, razonando, se pueden descubrir verdades fundamentales. Frente a esta manera de pensar, digamos, de origen francés, aparece una tradición británica que dice, no, no, a ver, esto, si pensamos algo, es porque hemos tenido sensaciones, experiencias, digamos, que vienen desde afuera. Todo conocimiento no se construye a partir del mero razonamiento, de la propia inteligencia, sino que depende de los estímulos que nos vienen del mundo exterior. Es lo que se llama el empiricismo. Entonces, frente al racionalismo y el empiricismo, Kant toma estas dos tradiciones, ¿no? Y se plantea cómo debería repensarse la metafísica, tomando en serio estas dos tradiciones, y además tomando en cuenta la eclosión que había significado la obra de Newton. Newton, como ustedes saben, desarrolla un modelo cosmológico, pero que además fundamenta no solo la astronomía, sino la física. Entonces, es ese desarrollo de la física, de una teoría física, que además va a tener su cierta fundamentación experimental, lo que está a la vista de Kant, ¿no? Entonces, él agarra y, preocupado por la idea, él se va a preguntar si la metafísica es una ciencia. Pero claro, ahí viene la pregunta, o sea, ¿y qué es una ciencia? Entonces, en la crítica de la razón pura, él va a desarrollar y se va a plantear el problema de los fundamentos del conocimiento humano. O sea, ¿cómo es que podemos percibir la realidad? ¿Cómo es que nuestra mente funciona? Y aquí Kant, y ya vamos al tema, por si acaso, agarra y dice, el mundo, el mundo está ahí, pero nosotros tenemos una estructura mental, una forma de percibir el mundo muy particular. Por lo tanto, nosotros, como tenemos cierta estructura mental, y si ustedes quieren, cierto diseño biológico de percibir el mundo exterior, lo que es realmente el mundo exterior, no los podemos saber. O sea, está el filtro, por un lado, de nuestras capacidades de percepción como seres biológicos, y por el otro lado, cómo nuestra mente organiza la información. Entonces, ahí viene, lo que nosotros percibimos es el fenómeno. Nosotros, lo que se arma en nuestra mente, es lo que percibimos, filtrarlo, reitero, por nuestro diseño biológico y mental, es el fenómeno. Ahora, lo que está allá, la realidad, si ustedes quieren, eso es el númen, ese es el númen, o sea, la realidad objetiva, pero a la cual, por nuestro diseño mental y de percepción biológico, nuestro diseño de percepcional, digamos, no lo podemos conocer. Entonces, esto evidentemente, esta manera de pensar, es profundamente cuestionante, en mi opinión, al positivismo. O sea, aquí se ha mencionado, por ejemplo, a Bunge, y claro, Bunge es un positivista, porque hunde sus raíces en la física, en la ciencia moderna, su manera de pensar, y lo que él se está preguntando es la validez del conocimiento científico, ¿no? Es uno de los grandes temas que obsesionaron a Bunge, ¿no? Y que lo va a llevar a discutir con otros grandes pensadores, filósofos como Popper, Lacatos, Tum, etcétera, ¿no? Gente que estaba preocupada por la cuestión de la ciencia. Pero Kant también se preocupa de la ciencia. Pero, claro, el detalle está que él se da cuenta, y por eso es que Kant marca con filo, como espada prácticamente la historia de la filosofía. Porque, por un lado, los racionalistas pensaban en el poder de la mente, la capacidad de la mente humana, ¿no? La capacidad del razonar humano para poder descubrir las verdades humanas mentales, Dios, el alma, el mundo. Mientras que los empiristas decían, no, nuestro sistema de percepciones es el que nos transmite cómo es el mundo. Pronto Kant dice, no, no, oiga, esto no es tan así. O sea, tenemos un diseño biológico, yo lo estoy poniendo un poco en un lenguaje más próximo a nosotros, pero tenemos un lenguaje de percepción, o sea, cómo vemos, etcétera, etcétera, cómo vemos, cómo escuchamos. O sea, hay una estructura de nuestra biología y, por lo tanto, eso filtra el estímulo exterior y le da cierto formato. Ahora, hay gente, obviamente, que, ¿no?, un positivismo duro y puro, puro y duro, diría, no, no, pero esta distinción entre el número y el fenómeno es más o menos artificial, o sea, nuestra capacidad. O sea, a mí me parece que Kant ahí da en el clavo de una forma fundamental. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el ámbito más próximo a nosotros, este famoso psicólogo israelita Kahneman, que le dieron el premio Nobel de Economía en el 2002, ¿no?, dentro del ámbito de lo que se llama la psicología conductual, o el ámbito de la psicología que él desarrolló, precisamente uno de los puntos que desarrolla es la idea de que nuestro cerebro nos engaña. Ahí es donde acuñan este fascinante concepto de sesgos cognitivos. O sea, nuestro cerebro desarrolla de tal manera las ideas, los pensamientos, las percepciones, que finalmente nos engañan. O sea, no es esa herramienta perfecta que nos permite acceder al mundo directamente. No, nos engañan, ¿no? Y hay unos ejemplos psicológicos preciosos, ¿no? Por ejemplo, un cuadradito, donde adentro hay otro cuadradito, ¿no? Y nos ponen dos, y resulta que, claro, uno mira los dos cuadraditos interiores y dice, este es más claro y este es más oscuro. Pero ahí hay un efecto de entorno, porque el que está más claro tiene un entorno oscuro, y en el otro, que se ve más oscuro, tiene un entorno claro, pero resulta que los dos del centro, de color diferente, son del mismo color. O sea, los ojos le engañan a uno, ¿verdad? Entonces, Kant, sin haber hecho ese tipo de experimentos, dio en el clavo, pero así de manera contundente. O sea, digo, nuestro diseño, tal como estamos diseñando, que por el otro lado, podemos razonar hoy, es fruto de un proceso evolutivo, ¿no? O sea, nuestro cerebro, nuestras facultades de percepción están diseñadas, precisamente tienen valor de sobrevivencia, o sea, no es gratuito eso, ¿no? Pero en todo caso, no es, o sea, darse cuenta de que los colores que vemos no necesariamente son, a ver, pongámoslo de otra manera, ¿no? Los colores que vemos los seres humanos son iguales con los colores que ve otro mamífero, por decir, un perro, un gato. Hay evidencia que no. Entonces, ¿cuáles son los colores de la realidad? O sea, dos mamíferos tienen un diseño de ojos, digamos, distintos, ven colores diferentes. Entonces, eso es lo que estaba diciendo Kant, ¿no? Lo que nosotros vemos, lo que aparece en nuestra mente como la realidad, es una percepción que puede estar diseñada para nosotros mismos, digamos, ¿no? Eso es el fenómeno. Bueno, esa realidad que está al otro lado, que no podemos realmente llegar a conocer, ese es el número. Una, una, me gustaría intervenir un poquito, porque se ha aludido, me parece, de unas cuestiones que de repente, no sé si, creo que no son del todo precisas, por lo menos en tema de Bungel. Mario, el, 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 antes de la intervención te pediría a la cámara, porque estás en cámara. Ahora sí, perfecto, dale con la, con la. Perfecto. Lo que pasa es que, si bien yo coincido plenamente con el profesor Marco Antonio, de que Kant, este, llega a hacer todo ese ejercicio mental, un ejercicio muy complejo, bien complicado, y que él, digamos, ha tratado de ilustrarlo muy bien, y que creo que hace digerible para, para gran parte de las personas que nos están oyendo. Bueno, en el tema, por ejemplo, del concepto de Mario Bungel como positivista, me parece que, que no es positivista, porque el positivismo, se traduce, en términos sencillos, aquella persona, o aquel pensador, que cree que, la ciencia es la única forma de conocimiento, y Bungel creo que en eso, este, es parte, como él se define el realismo científico. Por otra parte, la crítica de Bungel, me parece pertinente, y tiene un asidero fundamental, y lo voy a tocar con el tema del ejemplo del profesor. El profesor Marco Antonio hablaba de estas cuestiones de los colores, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, los humanos tenemos una percepción de color, porque el rango de visibilidad de ese espectro electromagnético, de radiación electromagnética, que es la luz, es diferente en cada especie. Por lo tanto, vemos, digamos, de formas diferentes. Eso está claro, y hay cosas que no vemos, o sea, que no está dentro de ese espectro que nosotros podemos observar. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestra evolución nos ha dado ciertos atributos fisiológicos y que nos limita en ese sentido. Sin embargo, vale la pena aclarar que el hecho de que el hombre sepa que solamente puede ver una parte del espectro y que los animales pueden ver otra parte del espectro, quiere decir que entiende ciertas propiedades de la cosa en sí, que es lo que, digamos, Bungel critica un poco a Kant. O sea, obviamente pareciera un anacronismo, pero me parece que es puntual, porque si hoy, por ejemplo, tomamos remedio, ¿no es cierto? Si hoy analizamos ciertos fenómenos, más allá de que no lo veamos claramente con nuestro sentido, los entendemos, ¿no es cierto? Y la ciencia termina siendo como una especie de, no sé si conoce estas muñequitas rusas, la matriuska, que cada uno va sacando y va viendo una muñequita más chica. Bueno, más o menos la ciencia nos permite abordar y conocer, no la integridad, que ahí es claro lo que Kant dice, no la integridad, pero sí ciertas propiedades que nos ha permitido, por ejemplo, avanzar, y es lo que de repente Kant no pudo llegar a ver, obviamente, entendiendo las dificultades del conocimiento, del espacio, del tiempo, por mí. No sé si Marco Antonio quiere ahí aclarar el panorama. Claro, primero, primero, a ver, primera observación, ¿no? O sea, esto del realismo científico como distinto del positivismo, ¿no? Sí, o sea, es cierto, posiblemente simplificado al llamarlo positivista, pero he usado la palabra positivo en el sentido del realismo científico. Y esto tiene que ver con la idea de que solo el conocimiento conocimiento científico es conocimiento, ¿no? Y eso, eso, lo reitera, por ejemplo, Buhl, lo reitera Reinsbach y otros pensados. O sea, cuando hablamos de conocimiento, razonan exclusivamente, por lo menos en mi entender, por ahí estoy equivocado, en términos del conocimiento científico. Pero hay otras ramas del saber que no son ciencia y son ramas del conocimiento. La crítica literaria, ¿no? O la apreciación estética de las artes, ¿no? Por ejemplo, la gramática, las ciencias que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? O sea, no encajan en la idea de ciencia experimental. Y ahí, ¿no? A mí me parece que el realismo científico como que no, no quiere mirar esa realidad. El derecho, el derecho. ¿Cuál es el estatus científico del derecho? ¿Verdad? Ahí, por ejemplo, en lo que yo conozco, Buhl no entra en ese tema, Kant sí entra. Y además, y ahí entra al otro punto, el hecho, el hecho de que hacer esta distinción entre el número y el fenómeno no significa que no conocemos. De hecho, Kant lo tiene muy claro. Se va avanzando. O sea, el conocimiento humano puede ir precisamente cerrando esa brecha. Ahora, en última instancia, queda el desconocimiento de los fenómenos como tales, ¿no? Pero precisamente eso es lo que se postula dentro del realismo científico, que nos movemos asintóticamente hacia la verdad. Pues si no, llegaría un punto donde ya sabemos qué es lo que hay ahí y ya no necesitamos investigar. Se acabó. ¿Verdad? Es la cultura dogmática. ¿Verdad? Entonces, Kant, eso lo tiene muy claro y lo expresa así. O sea, el conocimiento precisamente, la investigación científica va a ir avanzando, haciendo retroceder esa brecha entre el fenómeno y el número acercándose, pero no llega. Y ese es precisamente uno de los postulados de la ciencia moderna, porque si no, si la ciencia moderna llega a decir esto es definitivo, ya ha entrado en otro ámbito, ya no es ciencia en el sentido habitual del término. Una respuesta más, por favor. No, sí, creo que en eso tiene razón. La idea, obviamente, por parte de la ciencia o la comunidad científica no es caer en dogmatismo, pero lo que Kant, digamos, plantea es que nosotros siempre nos vamos a quedar con los fenómenos, ¿no? Y evidentemente no vamos a conocer la cosa en sí. Sin embargo, hoy, obviamente vivimos otro tiempo con otra tecnología, podemos llegar a conocer ciertas propiedades, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, no solamente nos quedamos en los fenómenos, ¿no? Si bien Kant habla de que se va, digamos, acercando el conocimiento, pero no habla, por ejemplo, de un concepto clave que son atributos o propiedades que tiene la cosa en sí, podríamos plantearlo. Y el otro detalle me parece que es la diferencia entre el realismo científico que, por ejemplo, plantea Bunge con el tema del positivismo es que el realismo científico sí permite, ¿no es cierto?, que existen o considera que existen otros conocimientos y que esos conocimientos, digamos, como el arte, la literatura o como la misma, por ejemplo, pongamos por caso la metafísica, pueden avanzar. Sin embargo, hay puntos, digamos, cuando tocamos, por ejemplo, tema de realidad o medicina o biología donde lo que, digamos, mejor se expresa en el conocimiento es la ciencia, ¿no?, para ciertos ámbitos particulares. No es que niegue los otros conocimientos, el positivismo sí los niega, ¿no?, entonces esa de repente es una diferencia que la quería subrayar. muy bien, sin duda, da para mucho ese debate entre Bunge y Kant. Claro, en mi caso, yo soy un crítico de Bunge, ¿no?, porque me parece que Bunge también se ha tomado muchas libertades literarias para criticar a sus opositores y muchas veces lo ha hecho de manera injusta. Acordémonos, cuando hace una crítica a Nietzsche o a Heidegger, por ejemplo, sobre diferentes cuestiones y a Bunge, pues, le daba la simpática actitud de hacerse la burla de ellos porque, según Bunge, pues, los había leído en el original alemán y decía ¿cómo, pues, este filósofo va a decir tal cosa? Refiriéndose a Heidegger y se tomaba ciertas libertades como sentenciar cosa que no ha comprobado porque Bunge al final de cuentas ya falleció y el sentenciar, por ejemplo, que Heidegger escribía tan igual como personas que estaban dentro de un psiquiátrico, ¿no?, y se lanzaba cosas también parecidas así, bastante escandalosas, seguramente el buen Bunge pues quería al final de cuentas llegar a un máximo de público y no así regirse solamente a la parte de lo netamente científico porque dar una opinión así no es muy científico que queramos, entonces, también Bunge ahí tiene sus fallas y varias, me parece por lo menos desde mi perspectiva, pero entrándonos, Andrés, a una propuesta ya que plantea Immanuel Kant dentro de este libro que estamos tratando que se divide en dos cosas, por un lado la doctrina del derecho y la doctrina de la virtud, pero sobre todo esta segunda pues fue bastante interesante, bastante provechosa porque al final de cuentas va a plantear el imperativo categórico, principio fundamental de la moralidad y será lo leo tal cual obra sólo según una máxima que puedas querer que se convierta en una ley universal, este imperativo categórico del deber ser, pues al final de cuentas lo que nos plantea Kant es cómo deberían ser los individuos y no cómo son los individuos, hago un parangón Andrés entre Maquiavelo y Kant, hablábamos en la anterior sesión por ejemplo que Maquiavelo retrataba al individuo tal cual es y no como debería ser, en el caso de Kant como lo estamos tratando pues rastrea y retrata a el ser humano como debería ser, pero cómo entendemos esto Andrés en relación por ejemplo de lo que nos acuña la verdad y la mentira la libertad por ejemplo que tú decías dentro de tu primera intervención Andrés Sí, efectivamente este es uno de los grandes temas y centrales dentro del no solamente del libro sino de la filosofía kantiana esta idea del imperativo categórico de vamos desde el principio esta idea de que del legislador universal de que puede existir una forma de obrar a la que debe apegarse el ser humano y que deba ceñirse a una ley universal desde ahí si nosotros nos ponemos a arañar aquí por supuesto va a sonar aunque luego Sartre va a tomar esto en otro sentido aunque parecido por lo menos en cuanto a la transcripción pero en otro sentido existencial yo pienso que es una cuestión bastante complicada a ver yo entiendo la idea y es lo que mencionabas muy bien la idea de un deber ser que se acerca a las cuestiones a lo ideal a un comportamiento en el que el hombre a través de su voluntad busque precisamente ese bien esa felicidad de la que hablábamos anteriormente pero básicamente aquí empezamos a encontrar justamente una de las principales complicaciones de esto porque como bien decías este deber ser no es el es y hay ejemplos un montón de objeciones que se le hace a este imperativo categórico mencionabas uno el tema de la verdad y de la mentira como obrar por ejemplo en apego a la verdad cuando hay alguien que está persiguiendo el clásico ejemplo persiguiendo un miembro del ejército nacional socialista a un judío que debo hacer dentro del cine tenemos muchísimos ejemplos el otro día veíamos con un grupo de amigos de nuevo por ejemplo bastardos sin gloria los que recordarán la escena inicial con el coronel Hans Landa ahí el sujeto no debía proteger a los judíos porque tenía que apegarse a la verdad pero sin entrar en esos ejemplos que son así bien complejos y lo pues reales hay otras cuestiones y se menciona también ¿no? el tema por ejemplo del préstamo de dinero ¿cómo sabes cómo te prestas un dinero sabiendo que no vas a poder cumplir con ese pago? entonces no está sobrando en cuanto a esa ley universal o con la ni siquiera si saber que no vas a pagar sino sin poder saber a certeza completa que vas a poder pagar este tipo de apreciaciones bueno dentro de la dentro de la ética de la moral como siempre hemos mencionado inclusive con el caso de Aristóteles marcan una brújula marcan una guía el problema es que con Kant empieza a haber esta tentación de no lo quiero decir absoluta pero sí como su nombre lo dice categórica de establecer formas de conducta y de girar hacia hacia el hacia ese deber ser por supuesto en esa rigidez filosófica de la que hablábamos hace hace rato son mandatos son cuestiones con esta palabra apodípticos son mandatos generales claro si uno empieza a pensar que el hombre puede moverse tras esos tras esos principios y que tras las bambalinas de su intimidad de su fuero está puede puede hacerlo es complicado ¿no? y con esto no quiero decir no estoy abriendo mucho menos el abanico de no cumplir ningún mandato moral o de no seguir ninguna ética al contrario el problema está en lo que decías saber reconocer que el hombre en sus contradicciones en su y por último como mencionabas a Maquiavelo hasta en sus cuestiones pragmáticas puede o no hacer esto o cumplir estas prescripciones de mandato estas prescripciones o mandatos de Kant entonces ahí es donde donde se empieza a complicar este asunto de esta ley universal y de estos mandatos ojo ¿no? porque esto también es 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 él mismo lo analiza hay casos dice él en los que hay contradicciones de la concepción porque hay porque es difícil casi imposible dice concebir toda una ley así universalizada el tema está en que obviamente en su tratado no puede mencionar cuáles son estas entonces ya empieza y empieza a desquebrajarse un poco desde el punto de vista del derecho que mencionaba también hace rato existen claro nosotros tenemos leyes que están basadas en eso no matar no hacer tal cosa se convierten de alguna manera basados en imperativos categóricos ahí a través de luego a través de los tipos penales en sanciones ok hasta ahí no hay problema porque son leyes son entendibles buscan ser claras objetivas por su definición pero en cuanto a otras cosas la sinceridad con los amigos no mentirle a un amigo acerca de a ver pongamos ejemplos acerca de su salud o a un familiar decirle vas a estar bien cuando en el fondo sabemos que puede ser que no esté bien podemos saber que no va a morir que no que no va a pasar de los siguientes meses o de las siguientes semanas ¿cómo me apego a este imperativo categórico? porque claro como debe ser universal uno diría yo quisiera que conmigo sean honestos en el deber ser pero en la práctica de verdad podría soportar diría no tienes ninguna esperanza hay una hay una hay varios ejemplos igual en la cultura popular y en la literatura de eso hay un célebre cuento de Cortázar sobre aquello lo pongo aquí para condimentar el asunto se llama la verdad de las mentiras famoso caso de la madre que está enferma y que no quieren revelarle la muerte del hijo que había muerto en otro país por cuidar su salud claro un imperativo categórico es no decirle la verdad pero le va a dar un infarto si se entera no tienes que decirle la verdad entonces volvemos a lo que decías que me parece a mí genial esta contradicción entre el deber ser del ser humano y lo que es que en toda la filosofía ética y moral se complica sí pero con Kant como que choca y es bastante fuerte por su fundamentación por su misma rigurosidad suena fuerte suena chocante y complica complica todavía más esta relación con el deber ser y sin duda es complicado esto del deber ser por ejemplo en el caso siguiente cuando yo estaba revisando por ejemplo a Immanuel Kant había esta alusión de que Kant o mejor dicho Batman era como una especie de hombre kantiano se basaba en un imperativo categórico de no matarás a nadie ¿no? y evidentemente había un ejemplo dentro de la problemática que era ¿qué pasa si el Joker que mata a tantas personas para ver hasta dónde llega su voluntad ética de Batman para que Batman al final decide y diga bueno creo que la mejor solución para Ciudad Gótica es pues al final de cuentas matar al Joker y pues pues una cuestión lógica si el Joker mata tantas personas pues lo mejor es asesinarlo a él pero aquí la parte del problema el cuid de la cuestión ¿por qué? porque este ejemplo que les estoy dando es tan igual como el ejemplo Mario Mercado de ¿qué hacemos? liberamos por ejemplo a una persona que está en las vías del tren y que sabemos que la va a pasar por encima pero tenemos la gran problemática de que ese tren que está avanzando por su vía correcta al final de cuentas se va a chocar con una ciudad y va a matar a muchas otras personas más ¿qué hacemos al respecto? y el problema creo yo Mario a ver tú me lo plantearás desde la perspectiva que te corresponde creo yo que el problema no es el número no es si muere una persona o si incendia una ciudad sino es el hecho de no cometer el suceso que uno mismo se ha planteado es decir no matar a nadie no importa si es una persona no importa si son 100 personas al final de cuentas el imperativo categórico como lo muy bien lo graficaba Andrés Canseco con la madre que está enferma y no quiere recibir una noticia mucho más trágica del hijo que murió porque estaba trabajando para que ella se sane pues nos resulta complicado al final de cuentas llevándolo también a situaciones más extremas salvamos a una persona para salvar una ciudad o salvamos una ciudad y al final de cuentas la persona que estaba en las vías del tren lo dejamos pasar porque pues es una frente a 100 ¿qué nos diría entonces este imperativo categórico Mario para resolver este problema? porque al final de cuentas es un problema ético ¿qué asumimos como individuos? Mario la verdad que has hecho una pregunta bien interesante bastante compleja que ya venía más o menos un poco respondiendo Andrés en principio yo valoro bastante ese ejercicio esa sistematización y rigurosidad del pensamiento de Can porque bajo todo ese estudio él de cierta manera sin salir del pueblo en que nació creo que nunca viajó dentro de esas peculiaridades que tuvo pudo dar o pudo de alguna forma describir un poco al ser humano en otras obras sobre el tema cuestiones políticas cuando habla de la paz perpetua y en esa seguramente en esa descripción y en ese entendimiento de cierta condición humana plantea este estos principios digamos para asentar una 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 ética ¿no? una ética a partir de ciertas condiciones ¿no? que que tendríamos los seres humanos como la inteligibilidad el razonamiento y bueno la cuestión de la libertad ¿no? cada una de estas podrían ser cuestionadas ¿no? y pero me parece que han sido elementos muy importantes por ejemplo para el desarrollo de los derechos humanos ¿no? han sido notablemente utilizados ha sido parte de lo que han sido los derechos humanos el pensamiento kantiano ahora dentro de la actividad digamos que nos corresponde como individuos como como colectivo existen esas dificultades ¿no? entre lo que se es y lo que se debe ser a veces pareciera que la ética uno podría reducirla a hacer lo menos digamos contradictorio con ciertos principios que uno se ha planteado pareciera que se reduce eso sin embargo existen digamos circunstancias existen dilemas donde a cada paso nosotros nos encontramos con dificultades por ejemplo para tomar digamos decisiones de cuestiones éticas lo planteo de la siguiente forma se ha hablado por ejemplo de la locomotora ¿no? y el famoso dilema ¿no es cierto? donde hay una persona ¿no? por una vía pero un tren está yendo donde hay cinco personas ¿qué hacemos? si estamos cerca de la palanca jalamos para que cruce y mate a una persona o para que elimine cinco digamos el clásico dilema desde un punto de vista utilitarista por ejemplo una ética utilitaria donde se busca masificar la mayor cantidad de felicidad a mayor cantidad de personas lo que correspondería por ejemplo sería mover la palanca y matar a esa persona en lugar de cinco ¿no? ahora ¿qué pasa por ejemplo si cambiamos el esquema? ¿qué pasa si por ejemplo ponemos a esos cinco que son ancianos muchos pongamos con enfermedades terminales ¿no es cierto? que tienen cáncer de 90 años y en la otra vía un bebé ¿no? estamos un bebé frente a cinco ancianos con enfermedades terminales ¿qué hacemos? ¿jalamos la palanca para que muera el bebé o decidimos que el tren avance con esas cinco personas ahora ¿qué pasaría por ejemplo también cuando en la vía del tren donde está solo una persona está mi madre y en la otra vía están la madre de cinco amigos ¿qué haría yo? es decir lo que quiero plantear son las dificultades porque a veces cuando algo no me involucra por ejemplo como una cuestión biológica o sentimental y emocional parece mucho más sencillo digamos convertirnos en cuestiones o en éticos utilitarios sin embargo cuando hay personas muy cercanas a nosotros que tenemos cierto relacionamiento probablemente las decisiones sean mucho más costosas que es una crítica que hace Franz De Waal al utilitarismo en su momento a partir de que a partir de que del planteamiento que él tiene de que la moral emerge a partir de ciertas condiciones fisiológicas y que se establece con el grado de relación que nosotros tenemos con los demás entonces lo que quiero decir es que si bien el ejercicio la sistematización tiene un valor importante para incluso como hemos planteado el desarrollo de los derechos humanos hay una dificultad me parece de encontrar acciones digamos que sean absolutamente de buena voluntad como de repente lo diría Kant para para cada para determinada digamos ocasión ¿no? ¿por qué? porque la máxima lo que plantea es que esa acción a partir de buena voluntad esa acción moral de buena voluntad tendría que ser universal y una ley digamos no solamente para nosotros sino para para otras personas y deseable si se quieren entonces en esos términos esta estructura filosófica que tiene un valor importante parece que es digamos que no se puede aplicar si cabe el término en todas las circunstancias a partir de toda la complejidad en la que nosotros estamos inmersos porque vivimos en un mundo con una realidad pero basta o altísimamente compleja ¿no? pero que sin embargo este el pensamiento como el de Kant como el de John Stuart Mill como el de pensadores como Locke nos ayuda ¿no es cierto? a tener esas herramientas y poder este no solamente tomar mejores decisiones cuando nos encontramos frente a una vicisitud tan compleja que a veces pasa todos los todos los días tomamos decisiones morales pero no solamente nos da esa herramienta sino también para cuestionar porque a veces uno cuando tiene por ejemplo ciertas convicciones y toma pongamos por caso hay esas personas por ejemplo que de manera muy alegre se alegran porque son sinceros entonces si su amigo se accidentó en la cara le dice no vos estás feo y has quedado así y se alegran de esa sinceridad sin por ejemplo entrar en la empatía del daño emocional que pueden causar hay gente que tiene ese nivel digamos a veces producto de ciertas educaciones muy casi en un sentido tan estricto como lo militar entonces lo que Kant plantea digamos parece que no es viable por lo menos para todos los escenarios dada esa realidad altamente compleja en la que vivimos Mario Mercado evidentemente estaba ya adelantándose a las futuras críticas que le podríamos hacer a Kant porque al final de cuentas el emperativo categórico pues es algo demasiado abstracto demasiado trascendental y al final de cuentas pues no llega a retratar por así decirlo de manera adecuada lo que es la naturaleza humana que es quiera ser o no una una naturaleza humana pues bastante conflictiva bastante problemática no se basa en un imperativo categórico a rajatabla sino que empieza a plantearse otro tipo de problema evidentemente Marco Antonio del Río el objetivo fundamental de Kant en este libro que estamos tratando es establecer los fundamentos morales por el cual el individuo va a comportarse de manera correcta bajo una ética basada en principios a priori la cuestión es problemática porque cuáles son esos principios a priori según Kant lo que nos plantea que esos principios a priori son por ejemplo el tiempo y el espacio y ahí se adelanta muchísimo y hace un giro copernicano pero de revoluciones filosóficas realmente importantes y ese principio a priori es pues al final de cuentas este tiempo y espacio como les decía pero como entendemos ese tiempo y espacio no podemos comprender nuestro mundo a partir de nuestra inteligencia a partir de nuestra razón pongámoslo así si es que no tomamos estos dos principios tiempo y espacio no podemos comprender un objeto sin estos dos elementos que son a priori por tanto la crítica que hace Kant a sus otros dos interlocutores los empiristas y los racionalistas pues va en ese punto tan igual como Marco Antonio nos estaba retratando en su primera intervención con el número y el fenómeno que le causó chispas a Mario Mercado cuando habló de Bunge así que Marco Antonio ¿cómo entendemos al final de cuentas el deber ser kantiano bajo estos principios a priori que nos parece un poco descolocados? Marco Antonio Bueno a ver habíamos mencionado de que Kant va a desarrollar un programa filosófico de gran envergadura ¿verdad? y para fundamentar para establecer sí para digamos para establecer el estatus epistemológico de la metafísica va a mirar a la ciencia más desarrollada de su época que son por un lado las matemáticas y por el otro lado la física ¿no? la física neutoniana esas son las dos entonces lo que está planteando en realidad la problemática del tiempo y del espacio y del tiempo Kant lo visualiza que en relación a la razón pura y por lo tanto a la razón especulativa que es la que permite el desarrollo de estas ciencias ¿no? entonces a partir de ahí evidentemente cuando Kant habla del tiempo y el espacio precisamente él lo que va a imaginar así como a ver para poner una analogía no sé si es muy buena pero es la que a mí se me ocurrió cuando Freud desarrolla esta idea del yo el ello y el superyo no está haciendo una descripción digamos biológica del cerebro humano no preguntarle a Freud en qué lugar del cerebro está el yo donde está el él sería absurdo lo que Freud imaginaba lo imaginó fue una arquitectura del cerebro digamos de la mente humana que le permitía interpretar cierto tipo de fenómenos en este caso de orden psicológica entonces Kant va a hacer lo mismo o sea salvando las distancias pero va a ser digamos algo parecido va a tratar de establecer ¿no? cómo funcionaría la mente humana a la hora de pensar ¿no? entonces en un primer momento las percepciones más fundamentales son las del tiempo y el espacio y por eso es que la percepción del tiempo pero particularmente del espacio van a ser el fundamento de las matemáticas la crítica de la razón pura desarrolla esta idea y por eso él hablaba de la estética trascendental como la fundamentación de la matemática y la analítica trascendental para él va a ser la fundamentación de la física ¿no? entonces ahora ¿cómo estos elementos se relacionan con la ética? hay una cuestión que yo creo que no es un tema menor ¿no? incluso incluso las sociedades de nuestros parientes como algunos de los primates o incluso otros mamíferos desarrollan ciertas pautas de conducta por el hecho que son animales sociales entonces nosotros a eso lo llamamos costumbres ¿verdad? entonces la moral viene a ser el conjunto de de principios de costumbres con las cuales se mueven las personas en el contexto de una sociedad la ética viene a ser la reflexión filosófica sobre esas costumbres ¿no? entonces ahora ahora digamos que hay un uso bastante flexible de decir esta persona no tiene ética hombre tiene ciertas costumbres tiene ciertas ideas sobre cómo comportarse entonces tiene una moral pero si además de eso tiene una reflexión sobre estas dos cuestiones costumbres y y y principios de conducta ¿no? tiene una moral entonces si tiene esa reflexión podríamos decir bueno tiene una ética o sea hace referencia a la fundamental va a hablar de la ¿no? la fundamentación metafísica de las costumbres o sea en qué se fundamentan las costumbres ¿verdad? que van a ser digamos las pautas digamos las costumbres y las normas de relación entre las personas entonces ahora Kant va a darse cuenta de algo que tampoco es menor dice a ver el hombre es un ser que quiere conocer el mundo ¿no? eso es lo que va a permitir el desarrollo de las ciencias pero el hombre tiene que actuar en el mundo y ese actuar es prioritario o sea antes de saber por ejemplo podemos imaginar uno de nuestros antepasados digamos en la selva en el monte ¿verdad? se encuentra un fruto que no conoce o sea no quiere saber la composición química la pregunta que él se hace esto yo me lo puedo comer si me lo como ¿me mato o no me mato? entonces la necesidad de sobrevivir la necesidad de establecer ciertas conductas se impone digamos al querer saber cómo funcionan las cosas tenemos que actuar en el mundo entonces Kant se da cuenta que eso esa necesidad de hablar hace referencia a la razón práctica ahora aquí hay un elemento también que hay que destacar que es muy importante ¿no? Kant sigue la tradición socrática se trata de entender al hombre cuando de acuerdo a su razón o sea al principio de la racionalidad no al principio de sus sentimientos y es lo que normalmente ocurre o sea eso no obviamente Kant no lo discute dice bueno la gente actúa por sentimiento pero si el hombre decide actuar de acuerdo a la razón ¿cómo debe actuar? y él a diferencia de Hume y los los escoceses que pensaban precisamente que la fundamentación de las costumbres estaba en los sentimientos ¿no? por eso la obra por ejemplo del famoso Adam Smith es la teoría de los sentimientos morales Kant rechaza eso porque a Kant no le interesa hacer una psicología una sociología de las costumbres y de las digamos de las pautas morales no es eso lo que le interesa lo que él quiere es darle una fundamentación racional y en esta idea de la fundamentación racional Kant tiene algo muy claro dice a ver Pedro voy a ponerlo con un ejemplo Pedro es mortal eso puede ser verdadero o falso pero es conocimiento y de acuerdo a la época en la que vivía para Kant el verdadero conocimiento era la capacidad de establecer proposiciones universales o sea el verdadero conocimiento no es Pedro es mortal no todos los hombres son mortales cuando yo puedo establecer una proposición universal sobre un hecho eso es conocimiento y precisamente porque tiene esa idea la idea de ley en sentido de proposición universal el que va a decir se va a plantear la necesidad de fundamentar las costumbres o sea la idea de una fundamentación ética en la idea de que los principios con los que se elige la persona funcionen como leyes universales o sea válidas para todo para todo ser racional ni siquiera en el texto este de la fundamentación de la metafísica de las costumbres hay textos hay momentos donde prácticamente está diciendo un ser racional funcionaría así que sea humano o no humano no interesa o sea Kant está por ponerlo de la siguiente manera desarrollando los principios metafísicos del señor Spock el famoso alienígena en la famosa serie de viaje a las estrellas o sea los principios que él identifica esta idea de la universalidad la idea del imperativo categórico es la idea de una proposición universal que afectaría la conducta de todo ser racional por eso es que hace unos minutos cuando ustedes entraban en esta casuística del tren y todo eso o sea Kant se hubiera sonreído porque no es eso lo que le preocupa no es eso lo que le interesa es más tenemos que tener cuidado una cosa es la idea del imperativo hipotético o sea la idea de me voy a comportar de esta manera si o si esto ocurre me comporto así que condiciona la conducta a las circunstancias ¿verdad? y el imperativo categórico y como él está planteando en términos de ley universal o sea de un principio universal no está razonando por eso mejor tú aquí me interrumpo y digo por eso es que la literatura habla de que la lógica kantiana o la moral la ética kantiana es una ética formal no entra en la especificación de reglas específicas de conducta o sea la formulación genérica no es que no es que hay un imperativo categórico para esto imperativo categórico para esto no 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 hay un imperativo categórico que es ese que hemos se ha mencionado ya formula una regla de conducta de tal manera que quisieras que sea válida para todos no dice cuál es la regla es el principio con el cual se formulan las reglas de conducta ¿no? y ¿por qué Kant rechaza rechazaría digamos entrar en la discusión del tren se atropella a una o dos siete personas porque Kant va a darse cuenta por lo menos en su lógica en su razonamiento en su forma de pensar dice por eso lo importante como pueden haber muchas circunstancias que frustran el logro de la máxima digamos de la máxima que se hubiera identificado de acuerdo al imperativo categórico lo importante es la intención en eso Kant es muy claro a diferencia la ética Kant es una ética de intenciones no de resultados precisamente esto porque es consciente de que pueden haber muchas circunstancias que desvirtúan el logro digamos de la aplicación de la norma construida bajo el imperativo categórico ahora bien la idea del imperativo categórico yendo al tema que ustedes estaban discutiendo del tren o de la si hay que avisarle al enfermo en realidad si tenemos una regla de conducta construida bajo el principio del imperativo categórico esto nos simplifica la vida porque fíjense ustedes ustedes han estado razonando en sus ejemplos qué pasaría si es un ejercicio que a mí me resulta absolutamente conocido porque es típico de los economistas cuál sería la solución más eficiente si le metemos esto lo complicamos el escenario tratando de darlo al realismo para identificar la mejor solución pero el problema está que empezamos a tener que juzgar sobre situaciones particulares la idea del imperativo categórico es tener reglas que sean lo suficientemente generales que me obvien estar entrando en esos detalles voy a poner un ejemplo que me parece que ilustra bien esto fíjense ustedes imaginémonos que no hay semáforos en la ciudad no hay reglas no hay pintadas las cebras no hay semáforos no están señalizadas las calles el conductor bueno en cada esquina tendría que estar frenando para ver si viene otro auto estar atento no solo los autos de un lado donde vienen otros hemos imaginado que no hay señalización se metería por una calle aparece un vehículo en contrarruta con lo cual en algún momento si la calle no da alguien va a tener que retroceder el tráfico se embroma pero es porque cada persona ahí tendría que estar evaluando en cada esquina si sigue o como sigue ¿qué significa poner semáforos y señalización? señor usted siga la señal que le indica la calle y cuando hay semáforo y está en rojo usted se para entonces cuando yo estoy yendo en mi vehículo veo el semáforo en rojo me paro ni siquiera miro si viene o no yo tengo la orden de parar me paro mi vida como conductor se simplifica un montón y fíjense uno va por la ciudad conduciendo su vehículo y obviamente hay gente que no respeta los semáforos se pasa toda esta cuestión por digamos no la respeta pero la pregunta es ¿es el porcentaje significativo? por lo menos en nuestra ciudad no no sé qué porcentaje será los que no incumplen se violan los semáforos rojos sistemáticamente ¿no? pero la mayoría lo cumple tal vez no lo cumple al 100% pero porque de alguna manera de alguna manera la gente se da cuenta que respetando los semáforos y la señalización el tráfico funciona mejor entonces ahí la regla general parece cuando el semáforo está en rojo funciona y simplifica la vida del conductor me parece que este ejemplo muestra la esencia de la idea del imperativo categórico como principio general para la identificación para la formulación de reglas de conducta una consulta hacía como nota al pie al profesor Marco Antonio me parece que el ejemplo es válido sin embargo por ejemplo ¿qué pasa con el tema de la mentira ¿no? del tema de los enfermos porque el imperativo categórico como la ley universal no permitiría que se mienta bajo ninguna circunstancia y a veces pareciera que es necesario mentir no solamente un atributo de inteligencia de los mamíferos sino parece que es necesariamente entonces a mí me parece que si bien el ejemplo del semáforo es válido universalmente se aplica pero hay cuestiones en las que vale pensar digamos porque no es tan sencillo como por ejemplo el tema de la mentira y también por una cuestión de que pareciera que digamos obviamente seguramente durante muchas horas del día está bueno digamos tener una especie de piloto automático creo que ese es el trabajo de cierta manera la religión de los mandamientos pero parece que vale la pena también tener el hábito y el ejercicio de pensar de vez en cuando cuando digamos nos encontramos ante una vicisitud que puede provocar digamos cierto sufrimiento que no necesariamente sean físicos por eso le hago esa consulta me parece me parece una pregunta importante a ver primero el yo reitero la idea la idea del imperativo categórico que recibe tres formulaciones en la obra candiana es una regla es digamos un principio general de formulación de reglas de conducta entonces ahí aparece el no mentirás verdad no mentirás ahora o sea seguramente todos estamos de acuerdo en que como principio general vale verdad ahora me parece a mí me parece a mí que pueden haber circunstancias muy particulares donde la aplicación del principio pueda relajarse no pero claro ahí entra entra la evaluación que hace el sujeto que se ve ante la disyuntiva de decir la verdad o mentir de las circunstancias por ejemplo el ejemplo clásico bueno uno de los ejemplos es el tema de revelar o no a las autoridades a alguien que están persiguiendo y que van a hacer una barbaridad una injusticia con el perseguidos donde está el perseguido suponiendo que lo sabemos ¿no? ese es un ejemplo claro pero por ejemplo en el tema de los enfermos ¿no? o sea obviamente o sea debe poner un ejemplo ¿debe el médico decirle a la persona que tiene un cáncer terminal? bueno a veces nuestros sentimientos digamos de compasión nos 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 sublevan nos dicen tal vez no debería decírselo bueno la pregunta es ¿y tiene derecho el médico a negar ese conocimiento a la persona? o sea no quisiera tal vez o sea probablemente se pueda desmoronar es cierto ese es un riesgo pero por ahí dice caramba voy a arreglar mis cosas o sea puede ocurrir que personas se desmoronen ante la noticia y por ahí hasta se acelera su proceso de defunción pero puede haber gente que digamos con mentalidad de estoica asume la noticia y más bien decide aprovechar el tiempo que le queda para bueno hacer cosas ¿verdad? o sea entonces pongo el ejemplo del médico pero podría ser el del pariente entonces o sea a veces tenemos que darnos cuenta de que el detalle está en mi opinión en este caso que alguien está queriendo estamos queriendo que alguien asuma la responsabilidad de la decisión y si el caso amerita tendrá que hacerlo tendrá que hacerlo ¿no? efectivamente y yo reitero una cosa es digamos la idea kantiana ¿verdad? pero claro o sea este tipo de situaciones son digamos situaciones muy especiales diríamos aunque reitero o sea en los diez mandamientos dice no robar no matar porque como principios generales nos damos cuenta que es necesario que sean generales ¿verdad? ahora en ciertas circunstancias particulares daría la impresión de que seguir el principio puede ser peor que no seguirlo ese es otro cantar ¿no? pero como principio general o sea no vale la pena no hay donde perderse Kant tenía razón ahí como principio general hay que establecerlo me resulta peculiar analizar la historia de Thomas Edison por ejemplo en el caso de Thomas Edison cuando él estaba en colegio la profesora el docente le escribe una carta a la mamá de Thomas Edison pero mencionándole cosas atroces por parte de su hijo la más digámoslo así la más suave era decirle que el hijo era un idiota cuando la madre lee por ejemplo la carta que le escribe el docente de Thomas Edison en la infancia decide ocultar esa información y le dice que la madre le dice a Thomas Edison en su infancia le dice tu profesor dice que eres un excelente estudiante que tienes un futuro promisorio y que de aquí para adelante vas a dar muchos éxitos es decir le oculta la información que había escrito el profesor pongo eso a consideración porque por fortuna la madre no siguió los consejos de Immanuel Kant porque si le tenía que decir lo que decía la carta evidentemente Thomas Edison no hubiera tomado el rumbo que tomó de ser una persona que produjo muchos inventos científicos me voy un poquito con los comentarios Roberto Villarruel nos manda saludos nos dice excelente Lucas Forlán nos manda una cita larga de Nietzsche por ejemplo cuando le cuestiona a Kant como aquel hombre dogmático y religioso que había creado el deber ser para toda la humanidad y le reprocha ese hecho Nietzsche sentenciando incluso que Kant había divulgado la idiotez en el mundo eso está por ejemplo en el anticristo Rafael Camacho nos dice Bunge los llamaba los llamaba macaneadores y luego nos hace un recuerdo de Adolf Eichmann con el juicio por ejemplo cuando Eichmann está siendo sentenciado en Jerusalén y dice yo solamente cumplía las órdenes un poco kantiano si lo vemos desde ese punto y Alberto Caeiro que nos manda saludos ya en la ronda final entramos a la parte de las críticas con Andrés Canseco y me permito contarles un poquito también ahí para entrar a la parte de la crítica que hace tiempo atrás antes de los 2000 Humberto Eco fue invitado a la Universidad de la UBA que luego publicará un libro que tiene como título Kant y el Ornitorrinco y es al final de cuentas un chiste muy peculiar de este personaje Humberto Eco porque dice que hubiera pasado si Kant hubiera no sé ido al circo y en el circo se hubiera encontrado con un Ornitorrinco como lo hubiera clasificado a ese hombre que tenía una cabeza como una máquina lógica que lo clasificaba absolutamente todo y acordémonos que al final de cuentas el Ornitorrinco es un mamífero que pone huevos tiene pico de pato cola de castor y patas de nutria y es un ser un bastante curioso entonces como lo hubiera clasificado al final de cuentas Kant y claro ahí es lo que está resaltando también Marco Antonio Kant al final de cuentas pues reflexionaba sobre lo trascendental sobre lo más abstracto por eso también en este libro que estamos tratando no en el por lo menos en la introducción no trata sobre asuntos particulares asuntos concretos sino que lo eleva trascendentalmente para darnos imperativos categóricos como debemos ser así y eso claro Andrés nos pone en una problemática terrible y dónde está la libertad dónde entre este principio si todos nos tenemos que comportar a partir del imperativo categórico haz esto y no esto porque al final de cuentas nos tenemos que comportar frente a una máxima que tiene que convertirse universal la libertad entonces dónde queda Andrés está sin audio ahora sí precisamente ese es uno de los temas que faltaba justamente para tratar porque básicamente esta idea del imperativo categórico no es que anula la posibilidad de elegir pero que ya como ya se ha comentado acertadamente ya marca una un camino que se debe seguir ahora la libertad quedaría en si tomo ese camino o no ok hasta ahí estamos bien sin embargo para Kant justamente la idea de la libertad está unida a un concepto que llama la autonomía de la voluntad algo que puede tomarse sin interferencias que puede tomarse sin restricciones del exterior ok vamos hasta ahí bien pero también Kant nos va a hacer entender que puede haber cosas que condicionan esa libertad él mismo va esa explicación que ustedes bien mencionaban hace rato entre el numeno y el fenómeno la va a tomar para la libertad él va a mencionar que la libertad al final tiene la naturaleza del numeno no se puede medir la libertad no se puede ver la libertad no se puede medir no se puede pesar no es algo físico entonces entraría en ese mundo del numeno y por eso también es inteligible entonces esa idea que parece correcta no pareciera tener tanto problema encuentra cierta complicación justamente cuando lo que mencionabas de dónde es real esa libertad si por alguna razón que el mismo Kant va a admitir la encuentro restringida o que nosotros mismos podemos entender más allá de lo que dice Kant mi lugar de nacimiento cuestiones que son ajenas a mi voluntad que me condicionan y estamos hablando ya sin entrar en las cuestiones de los avances científicos de los últimos siglos solo con esas cuestiones ya nos encontramos con limitaciones de esa libertad entonces ahí empezamos a podríamos empezar a encontrar como ciertas grietas en ese concepto de la libertad que me marca a mí lo que es lo que lo que no ojo que verdaderamente es autónomo mi voluntad el hacer el bien como decía como decía en mi primera intervención el cuidar mi felicidad es el ejercicio de mi libertad o es simplemente algo que dentro de ese pequeño de ese pequeño resquicio que me queda de acción dentro de toda la realidad lo que me resta entonces de repente ahí podríamos encontrar porque claro nuestras ideas de libertad sobre todo en sentido político no se relacionan en nada en nada a esta concepción podemos entenderlas podemos adaptarlas sí pero no tienen ese sentido es una libertad como decía hace rato a la que menciona Kant de esta autonomía de la voluntad en cuanto a lo que no es restrictivo pero volvemos a la pregunta así como teníamos problemas para en la discusión muy interesante que hemos tenido sobre el imperativo categórico aquí entender qué tanto es lo que yo puedo mantener de manera autónoma lo que yo puedo tener dentro de esa autonomía de la voluntad y qué tanto es esa heteronomía que no está dentro de mi alcance y nos llevará a la pregunta de siempre completamente vigente hasta el día de hoy ¿soy verdaderamente libre? ¿de verdad no estoy condicionado por el nacimiento en este lugar en este espacio en una familia de tal condición o por las decisiones que se han tomado a cuestiones ajenas mi familia te dije otros dos años que te vas a vivir en otro lugar entonces todo lo que hagas en cuanto a ese camino es verdaderamente libre corresponde a tu autonomía de la voluntad hasta que puedes decidir y ojo porque esto no es casual el mismo Kant en otro texto que es mucho más corto el de qué es la ilustración nos va a dar eso nos va a decir ok eres verdaderamente libre cuando empiezas a pensar por ti mismo ahí la naturaleza del texto es otra pero va tratando de cerrar esa idea desde el punto de vista del pensamiento propio no funciona no funciona igual en este otro porque insisto estamos limitados bajo la misma óptica kantiana entonces verdaderamente somos libres hay algo de lo que de verdad somos en lo que de verdad somos autónomos y de repente ahí encontraremos una crítica bastante válida a su idea de la libertad no cabe duda que Kant nos da para muchísimo y claro habíamos hablado de este idealismo trascendental que nos plantea Kant dentro de su libro que en resumen es una propuesta que Kant nos plantea que no ponemos no podemos conocer la realidad última el número lo que está detrás de todas las cosas que están en la realidad y que nuestras percepciones nuestros sentidos del mundo están estructuradas por categorías mentales la razón al final de cuentas ahí será el motor principal para que nosotros podamos conocer ese mundo y al final de cuentas sólo estaríamos conociendo el fenómeno de esos objetos que existen en la realidad sin embargo Mario Mercado Punge considera que esta separación es innecesaria que no no viene al caso que al final de cuentas como tú lo decías en la intervención que la ciencia nos puede ofrecer un conocimiento objetivo de la realidad sin embargo ahí me gustaría que lo critiques a tu maestro Punge si se puede claro está ¿qué tipo de ciencia se está refiriendo Punge? porque decir la ciencia son palabras en mayúscula ¿no? porque al final de cuentas la ciencia también como una cuestión dialéctica pues va mejorándose a cada momento desde lanzar un cometa al espacio para comprender el momento del Big Bang hasta por ejemplo calar a la profundidad del planeta Tierra para saber si hay otros seres vivos que viven en ese en ese tipo de contexto y hábitat entonces realmente Mario podemos conocer las cosas de la realidad el número la ciencia nos permite eso como dice Bunge ¿cuál es tu opinión Mario? bueno esta de repente es una consulta no tiene que ver mucho con el libro pero que obviamente es válida por los temas que estamos tocando la crítica de Bunge a Kant no es digamos totalizadora sino Bunge por lo menos es lo que entiende en las interpretaciones que yo hago algunas críticas que hizo no me acuerdo en qué ensayo pero es que Kant planteaba que permanentemente nos vamos a encontrar ante el fenómeno sin poder alcanzar el número y lo que vamos a hacer es crear simplemente modelos del fenómeno para dar si se quiere una mejor explicación lo que Bunge plantea es que si bien no podríamos pongamos por caso encontrar digamos el conocimiento total de la cosa en sí pero si podemos encontrar ciertas propiedades que son parte de obviamente Bunge no menciona esencia no habla en esos términos pero si habla de atributos o propiedades que pueden tener los objetos o los eventos que nosotros analizamos por ejemplo si la lucha contra la pandemia para luchar contra el virus primero tendríamos que conocer el virus cómo se comporta y cada vez por ejemplo se nos decía no hay que lavarse las manos hay que lavar las cosas y cada cierto tiempo el conocimiento mejoraba y se iba conociendo mucho mejor qué medidas digamos de prevención y en todo caso de bioseguridad había que tomar pero era porque se estudiaba ciertas propiedades del virus y también se estudiaba la relación de cómo interactuaba el virus con respecto a las personas a partir de los relacionamientos de los contactos entonces me parece que ahí lo que dice Bunge es bastante válido si bien no vamos a conocer por ejemplo el virus no vamos a de repente terminar nunca de conocerlo en su totalidad pero si podemos conocer ciertas propiedades de ese virus ciertas propiedades por ejemplo de ciertos medicamentos que nos puedan ayudar digamos a palear una enfermedad a de repente a prevenir cómo no este tipo de enfermedad a través de las vacunas ¿no es cierto? a crear ciertas tecnologías que nos permitan comunicarnos como las que tenemos ahora entonces eso me parece que es válido dentro de la crítica de Bunge es evidente que el conocimiento científico por lo menos de lo que lo plantea Bunge Bunge habla de ciencia como aquel conjunto de conocimiento sistemático verificable pero que también puede tener errores ¿por qué? porque es producto de la actividad humana ¿no? entonces este más o menos en términos digamos más un poco más reducidos él da en su filosofía de la metodología de la investigación hay distintos atributos o características que tiene que tener el conocimiento científico pero en líneas generales es eso entonces el conocimiento científico desde la perspectiva de Bunge es aquel conocimiento que se relaciona con conocimientos previos y va modificando va verificando va acotando va creando hipótesis pero no no se genera a partir digamos de la nada ¿no? sino se genera a partir de ciertas propuestas que evidentemente dan una una buena explicación digamos a a a ciertos a ciertos atributos que tiene un evento pongamos por caso por ejemplo la teoría de la evolución ¿no? es una teoría bastante general pero que permite no solamente seguir indagando sobre cuestiones biológicas sino también sobre medicina sobre genética y sobre otro otro tipo de cuestiones pero la teoría de evolución se mantiene ¿no? porque por ejemplo es parte de analizar por ejemplo los virus las mutaciones ¿no? los cambios en la genética ¿cómo es de que este virus de afectar a un animal ahora afecta a las personas porque hay un cambio hay una evolución ¿no es cierto? entonces se sigue son teorías que se siguen manteniendo entonces el conocimiento sigue creando como una especie de red sigue sistematizando sigue creando hipótesis que se van adhiriendo a esas teorías que ya están ¿no? en algunos casos se pueden verificar en otros casos siguen los componentes teóricos ¿no? ¿por qué? porque si bien por motivo de repente de un contexto social y tecnológico dado como podríamos plantear la teoría de cuerda no no la hemos podido verificar pero es una teoría que sí es bastante abarcadora que trata de explicar ciertos fenómenos y que de repente en algún momento alguna de sus partes va a permitir no verificar la totalidad de la teoría pero sí algunas de sus preposiciones ¿no? que son parte de esa teoría mucho más general o una teoría sustantiva un poco más pequeña entonces en términos de conocimiento por otra parte volviendo un poquito a lo de Kant una de las de las cuestiones que por ejemplo a mí sí y creo que tiene un valor importante es de al momento de tener digamos hacer un análisis de buscar esto entre lo que se hablaba el imperativo categórico y el imperativo hipotético me parece que es muy interesante retomar la parte del imperativo categórico no en el sentido como una medida absoluta pero sí en el sentido del valor de que tiene que hacerse algo porque eso en sí podría ser un bien es decir pongamos por caso una persona que ayuda por ejemplo a las personas que están en situación de calle y que a veces uno pregunta y vos por qué haces eso por qué te mezclas ah porque me hace sentir bien bueno en términos kantianos eso no sería por ejemplo a partir de un imperativo categórico sino un imperativo hipotético por qué porque el imperativo hipotético permite hacer por ejemplo el bien pero también tener otros fines aparte de el bien en sí mismo es decir sentirme bien sentirme bien y es otro fin no estoy haciendo por ejemplo no me estoy juntando a hacer el bien a estas personas en situación de calle o drogodependientes porque creo que ese creo que eso es el bien sino porque me hace sentir bien de repente me da otro estatus de relacionamiento con mi comunidad cristiana no lo sé hay muchas cuestiones de que desde un punto de vista del accionar humano me parece que en gran medida todo tiene que tener tiene que ver con otras cuestiones que se entremezclan y no con hacer el bien por sí mismo me parece que eso es válido más allá de que podríamos obviamente criticar otro tipo de cuestiones y que la hemos venido haciendo a lo largo de la conversación con respecto a el libro de Kant evidentemente dentro de las críticas que se le puede hacer a Immanuel Kant está darle tanta primacía a la razón y claro Bungé evidentemente también va a plantear esa propuesta de que la ciencia como un extensión de la razón pues nos va a hacer conocer todo lo que en el mundo existe sin embargo un gran lector Marco Antonio del Río un gran lector de Immanuel Kant fue Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer en realidad no pensaba que la razón iba a ser como una como un motor como una fuerza motriz que impulse la acción humana sino más bien lo contrario la voluntad la voluntad será una propuesta que más bien guíe a la humanidad a ese propósito de conocerse a sí mismo porque claro seamos sinceros Kant al final de cuentas nos está proponiendo una acción de conocernos a nosotros mismos bajo este método filosófico pero Marco Antonio ¿qué dirías tú sobre esta relación entre voluntad y razón como un aspecto crítico por parte de Schopenhauer? Marco Antonio bueno me parece que tengo que volver un poquito atrás a ver cuando una persona ve el semáforo en rojo y se para siente que se ha violado su libertad tía como digo regularmente si se me permite la expresión porque le han cortado la libertad de seguir adelante supongo que no se frena mala suerte pero no siente que su libertad ha sido violada ¿verdad? porque el tema el detalle es este ¿no? hay toda una tradición filosófica que se ha ido imponiendo a partir de Hobbes que es la idea de que la libertad es hacer lo que uno le da la gana ¿no? hacer lo que uno le da la gana eso es libertad yo quiero hacer lo que me canta el deseo bueno Kant no razona no piensa eso o sea y la pregunta es ¿habría que pensar que la libertad es eso? ¿no? quiero o sea el hecho que yo me suba al décimo piso y me tire y digo yo quiero volar como un pajarito ¿es eso libertad? no te vas a tirar te vas a estrellar dentro del asfalto entonces la libertad no es hacer lo que uno quiere la libertad va a tener que definirse en función de una serie de elementos y aquí viene la otra cuestión que se liga con lo que acaba de plantear ¿no? a ver seguramente todos conocemos algún amigo o algún compañero que tiene unos niveles de apetencia sexual brutales ¿verdad? bueno quisiera poseer a todas las mujeres que se le cruzan en su camino si lo pudiera hacer sería libre no pensaríamos más bien que es esclavo de sus pasiones que es lo que ocurre cuando las personas quedan atrapadas en los vicios el alcohol el tabaco las drogas el juego la pornografía etcétera o sea el detalle está que ya desde desde Sócrates se tenía muy claro o sea los sentimientos la voluntad son una forma de esclavizarnos el hombre que se deja llevar por sus apetencias por sus deseos por su conscupiscencia como diría algún texto bíblico no es un hombre libre es un esclavo de sus pasiones y precisamente precisamente quien nos libera de esa posibilidad nuestra capacidad racional eso ya lo decía Sócrates o sea por eso es que Kant en eso enlaza con la larga tradición filosófica ¿verdad? por eso la importancia de la razón porque precisamente nuestras apetencias nuestra voluntad nuestros sentimientos nos pueden llevar a cierto tipo de esclavitud entonces ahí es donde Kant agarra y dice lo que necesitamos son la razón ahora la libertad la libertad no es un hecho evidente es algo que tenemos cuya existencia que tenemos que postular ¿y dónde se define la libertad? precisamente en que nosotros nos comportamos no de acuerdo a los imperativos hipotéticos que podría haber ¿no? estos imperativos de si quiero esto hago esto porque eso nos sumerge o sea vivir una vida guiada por imperativos hipotéticos por poner un ejemplo tengo hambre luego voy a voy a comer si quiero tener éxito debo ser honrado eso hace que el hombre no sea libre porque la círcula el universo en la concepción digamos neutoniana que es la que sigue Kant es el ámbito de la necesidad es el ámbito de la necesidad entonces si nuestra conducta está sujeta a hipotéticos a hipotéticos ¿no? a hiperantivos hipotéticos en realidad somos esclavos de las circunstancias entonces ahí es donde emerge la voluntad de decir no quiero ser esclavo de las circunstancias y como no quiero ser esclavo de las circunstancias voy a seguir ciertos principios generales los que se deriven de la aplicación del imperativo categórico entonces por eso es que para Kant la mejor expresión de la voluntad es cuando sigue digamos las reglas de conducta que se derivan del imperativo categórico es por eso ahí es libre es libre de las circunstancias ¿no? por eso es que la ética kantiana se aleja de la por ejemplo de la ética aristotélica que hemos discutido hace unas cuantas semanas porque claro Aristóteles dice ¿qué busca el hombre? ser feliz ¿qué quiere decir con eso? ¿qué cosa es ser feliz? y claro cuando entramos en la definición de felicidad las personas pueden ser felices de miles de formas ¿verdad? no hay una sola manera de entender la felicidad entonces para uno la felicidad será esto para Aristóteles era la idea de la vida pensada y reflexionada pero hay otras personas que la vida será satisfacer las necesidades del cuerpo ¿verdad? entonces Kant es eso lo que rechaza rechaza de que las circunstancias externas ¿no? o esas esas indefiniciones o esos conceptos indefinidos como el de la felicidad sean los que tiranicen nuestra vida y ahí es donde la razón formula pautas de conducta basadas en el hipotético en el perdón en el imperativo categórico esta idea de leyes generales que deberían ser válidas para todos y cuando decidimos vivir de acuerdo a estas normas que nosotros como seres racionales hemos identificado somos libres ¿no? entonces como ustedes se dan cuenta hay mucha riqueza hay mucha mucha exquisitza en el razonamiento kantiano ¿no? por eso por eso también digamos su su relevancia ¿no? entonces aquí yo creo que no puedo responder digamos así hacer un contraste entre Kant y Schopenhauer y he leído superficialmente Schopenhauer ¿no? pero en el caso de Kant digamos un poco ese es el sustrato de sus ideas y voy a concluir con esto ¿no? ¿por qué Kant fue tan revolucionario? fue tan revolucionario porque primero desarrolla una fundamentación de la física y de la de la matemática primero y de la física después se da cuenta que no puede haber una fundamentación científica de la metafísica pero él agarra y dice los objetos de la metafísica el hombre el cosmos y Dios por algo los tenemos por algo los tenemos o sea no pueden ser gratuitos entonces él se imagina que estos conceptos pertenecen al mundo del númeno el hombre los intuye el ser humano intuye estos conceptos pero ahí es donde aparece la necesidad práctica de la vida la razón práctica y de pronto lo que va a ocurrir en Kant es que la metafísica se funda en la ética entonces así como en la ética en la razón práctica intuye la existencia de la libertad ¿verdad? finalmente la existencia de Dios la existencia del cosmos y la existencia del yo van a fundamentarse mejor dicho se vuelven postulados de la razón práctica o sea se hacen necesarios para la existencia del ser humano ¿no? y claro diganse ustedes por ejemplo el concepto de la inmortalidad del hombre ¿no? o sea hoy digamos muchísima gente puede vivir tranquila pensando de que el día en que se muera todo se acaba ¿no? pero pero el detalle está si desde el más allá no hay un castigo cuando las personas han hecho malas o no hay un premio ¿por qué portarnos bien? ¿por qué no podríamos vivir cometer las más terribles fechorías? o sea poniéndolo en otros términos ¿no? o sea los crímenes de Hitler exigen la inmortalidad del alma ese no puede no puede haber acabado solamente cuando se suicidó digamos porque ya los rusos estaban en Berlín ¿verdad? o sea la cantidad de sufrimiento de muertos que generó ese hombre con su ideología no puede ser que ahí se haya acabado entonces digamos uno podría decir bueno es sed de venganza digamos ¿no? pero en última instancia o sea el problema está que mucha gente puede empezar a razonar así o sea si no hay nada más allá ¿por qué no puedo vivir como me parece? o sea ¿por qué me tengo que preocupar por el prójimo? digamos ¿no? ¿por qué tengo que preocuparme por portarme bien que la muerte de todo se acaba? entonces el razonamiento de Kant ¿no? es bueno la razón práctica la necesidad de que la gente cumpla ciertas normas parece que hace necesario postular la inmortalidad del alma parece que hace necesario postular la existencia de Dios y para que nosotros nos vivimos lo que somos hoy con lo que fuimos hace 40 años donde nuestro cuerpo era otro otras eran las células necesitamos postular la existencia del yo ¿no? entonces un poco termino con esto porque me parece que redondea un poco lo que hemos estado discutiendo y es importante acotar por ejemplo el hecho que Kant al final de cuentas no plantea hacer un bien por un beneficio es decir si yo hago un bien a un prójimo estoy buscando un fin superior no no va por ahí la búsqueda de Kant con este deber ser es que todos hagamos un bien sin buscar algo a cambio ¿no? y al final de cuentas pues eso también va a ser promotor de uno de sus textos capitales que será la paz perpetua porque va a reflexionar sobre esta problemática que era la guerra y que es al final de cuentas la guerra pero claro la hora no nos da la oportunidad para desarrollar sobre este tema así que por tanto palabras finales Andrés Canseco palabras finales sobre este tema tan interesante que nos ha llevado a reflexionar en esta ocasión Immanuel Kant si solamente mencionar un par de cosas ¿no? recalcar nuevamente la trascendencia como tantos otros de los que estamos tratando en estas en estas sesiones tiene que ver no solamente con la importancia sino con la actualidad y además con la riqueza como decía Marco Antonio son conceptos que aparte de que nos sirven en nuestra vida práctica tiene que ver con la la manera en la que todavía pueden abordarse y todavía pueden ponerse en entredicho que es al final la razón de ser de la filosofía después en cuanto en cuanto al libro a quienes puedan pueden revisarlo y demás como decía también ustedes previamente no de repente no es un libro con el que se puede iniciar la filosofía por ahí hay que raspar un poco más ahí pero tampoco es tampoco es un desafío invencible y finalmente no fíjense como como más allá de los ejemplos que podemos encontrar nosotros acá en nuestra conversación o los que aparecen en la vida real de las personas hay una importancia acá o sea hay una como decía una trascendencia no solamente en el libro sino en la figura de Kant obviamente eso no quiere decir como lo he dicho en todas las sesiones una divinización una idea una idealización del autor ni de otro o sea seguir un autor o autora de manera casi religiosa aunque ella no quiera o ella no quiera la religión termina siendo muy peligroso y también inconveniente entonces la idea es generar esa posibilidad de crítica y discusión y de discusión a partir de precisamente esto y aparte es un ejercicio interesante ¿por qué? porque lo que parece una desventaja en estos autores que haya pasado tanto tiempo desde que hayan hecho sus obras hasta hoy y la realidad que ellos no vieron es justamente lo interesante nosotros poder traer esos ejercicios que ellos no vieron por su tiempo por las cuestiones que estaban más allá de sus circunstancias y nosotros darle ese ejercicio desde nuestro espacio filosófico Mario Mercado palabras finales perdón perfecto sí no bueno primeramente creo que una obra bueno no sé si se ve por la luz esa es mi edición de bastante valor creo que de cierta forma es muy contemporánea ya hablé un poco que está ligada al tema de los derechos humanos porque todo este basamento todo esto que hemos hablado el imperativo hipotético que el deber que el imperativo categórico ¿por qué tanto esfuerzo? bueno porque el hombre vive en comunidad y Kant ve al hombre como un fin en sí mismo ese fue de repente un elemento que capaz no lo he hablado mucho y que tiene que ver por ejemplo ese elemento con los derechos humanos ¿y qué hace que el hombre a diferencia de las otras especies sea un fin en sí mismo y no un medio? bueno porque tiene algo que de repente nosotros le llamamos dignidad es decir algo que tiene valor por sí mismo ¿no? la dignidad humana la dignidad de la persona humana y esa dignidad se contrapone con todo aquello que tiene un precio entonces para Kant algo que tiene dignidad es que tiene un valor por sí mismo y no puede ser intercambiable me parece que ese es un elemento central creo que hay que incentivar a las personas a leer sobre este filósofo es una persona que escribe por lo menos este libro que he tenido la oportunidad de leer de Kant no he entrado a las obras como de repente ha entrado el profesor Marco Antonio que se nota que ha tenido muchas más lecturas por lo menos de las que yo he tenido y creo que está muy vigente es parte de la modernidad y simplemente animar a las personas a que sigan curioseando y ocultando estos escritos que Immanuel Kant ha dejado para el resto de la humanidad Palabras finales Marco Antonio del Río Bueno destacar la importancia del filósofo que nos ha ocupado esta noche creo que en el diálogo que hemos tenido se ha visto la riqueza de su pensamiento como además que cada uno ha leído y ha hecho ciertas interpretaciones propias de su formación digamos ¿verdad? precisamente este esfuerzo de agarrar un texto y que entre varios lo leamos es precisamente tener este diálogo pues es es precisamente constructivo ¿no? y nos permite precisar incluso nuestras propias expresiones nuestra propia comprensión del filósofo alguien lo ha dicho y tiene razón no es posible no es necesariamente un autor para iniciarse en la literatura filosófica pueden haber autores más amigables digamos porque abordaba Kant abordaba temas difíciles ¿no? temas complejos y no era precisamente un buen escritor ¿no? hay la anécdota un poco para dar la idea de que claro Kant publica sus libros en alemán fue muy poco conocido durante el siglo XIX en las islas británicas y es decir más o menos en 1920 y pico un filósofo ya inglés hizo una buena traducción de la crítica de la razón pura del alemán al inglés bueno resulta que de pronto en las mismas universidades alemanas este libro esta traducción al inglés tuvo un enorme éxito o sea los estudiantes de filosofía alemanes que podían leer el original en alemán ¿no? preferían la traducción al inglés porque la encontraban mucho más amigable ¿no? y esto muestra un poquito la digamos el hecho de que tampoco a veces hay momentos en que uno tiene la impresión de que es oscuro pero evidentemente ya podíamos darnos creo que con el diálogo que hemos tenido hemos podido visualizar que es un autor que en la medida en que uno le dedica tiempo y le dedica cierto esfuerzo es muy enriquecedor ¿no? es muy enriquecedor porque los planteamientos que hace pese a que han pasado 300 años hay cosas me parece que son muy rescatables y en este caso yo debo de señalar algo yo mi formación viene de las ciencias sociales ¿no? o sea no vengo ni de las ciencias naturales ni de las ciencias formales ¿no? pero leyendo a Kant uno se encuentra con una serie de reflexiones una manera de pensar que es realmente interesante ¿no? entonces en ese sentido pues el estímulo tal vez no leer directamente a Kant pero en los libros de historia de la filosofía tratar de agarrar los capítulos respectivos va a tener una idea más precisa y más corta también digamos ¿no? pero va a poder porque aquí también como en muchas otras cosas a veces Kant ah el imperativo el imperativo categórico ¿no? a veces en la cultura general queda algún eslogan una idea muy sencilla del asunto y claro ya se vuelve una caricatura ¿no? entonces alguien que quiera realmente pensar las cosas en serio no puede quedarse con la caricatura y supone dedicarle tiempo ¿no? y en este caso leer a Aristóteles leer a Maquiavelo leer a Kant es tiempo si a alguien le interesa los temas de orden filosófico es tiempo bien invertido bien con esas palabras de Marco Antonio del Río en donde el leer a Kant es un tiempo bien invertido pues cerramos esta sesión de las lecturas críticas del Colegio Abierto de Filosofía yo me despido agradeciendo a Andrés Canseco Mario Mercado y Marco Antonio del Río por esta nueva sesión de las lecturas críticas nos vemos de aquí a un mes aproximadamente con un nuevo texto y ya les adelantamos para que también nos sigan en las lecturas que es Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche una dinamita para el pensamiento filosófico y que hasta ahora sigue levantando polvadera así que sin más nos despedimos y les agradecemos por acompañarnos en esta nueva transmisión hasta una nueva oportunidad nos vemos chao chao de Friedrich Nietzsche